Hola, hola, con todos mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, el día de hoy les traigo 5 peinados que pueden utilizar durante toda la semana. Hoy que ya es comienzo de clases, espero les guste muchísimo este video, póngase cómodas y vamos a ver cómo es que se hacen. Ok, con la ayuda de un peine vamos a quitar todos esos nuditos de nuestro cabello y lo vamos a dividir poniendo un lado más cabello que en el otro. Como pueden ver aquí, vamos a tomar un mechón de cabello y lo vamos a dividir en tres y esto es para hacer una trenza que va a ir súper pegada a nuestro rostro. Vamos a ir tomando de cada extremo un poquito más de cabello, lo vamos añadiendo aquí al mechón que nos va quedando. Al mechón externo añadimos un poquito de cabello y lo cruzamos por la parte de adentro. Vamos a hacer una trenza llevándola hacia adentro. Es súper fácil, es fácil y aparte de eso este peinado te va a quedar muy bonito. No te demoras ni un minuto en hacerlo. Como puedes ver la trenza es una trenza que va pegada a tu rostro y esto hace que los cabellitos que tengamos en nuestra cara los podamos sujetar con esta trenza. Si quieres puedes dejar la trenza hasta el medio o puedes terminarla de hacer hasta el final. En el siguiente peinado vamos a hacer lo mismo, vamos a quitar todos todos los nuditos de nuestro cabello y lo que vamos a hacer es llevarlo totalmente para atrás para agarrarnos una media cola. No te preocupes por todos esos cabellitos que nos quedan afuera y a mí se me saben parar muchísimo porque tengo muchísimos pelitos bebés. Pero bueno, no te preocupes por eso, después lo arreglamos. Lo que vas a hacer con esta media colita que nos hicimos es enroscarla y hacer un pequeño moño encima. Lo vas a atar con una liga y para que no te quede así parado o bueno, si te gusta a ti así como parado no importa, pues dejarlo ahí. Pero si no te gusta así, vas a tomar unos bobby pins o pasadores, en mi país lo decimos invisibles, es raro ¿no? Y lo que vas a hacer es bajar este moñito para que se quede totalmente plano y así es de una ilusión de que viene con todo el cabello de la parte de abajo. Como pueden ver es bien fácil de hacer, a mí me gusta este hacerme cuando voy al gimnasio y con el resto de cabello que me sobra me hago una trenza. Y vean como les dije, vamos a utilizar unos pasadores para arreglar este inconveniente de los cabellos chiquititos que se nos ven por frente. Para el siguiente peinado vamos a hacer una media colita. Hazla a la altura que tú prefieras, a mí me gusta hacerla como alta para que el moñito que vayamos a hacer se vea al otro lado. Vas a atar esta media cola con una liga, no importa el color que sea total, esta no se va a ver al final del peinado. Y después vas a hacer una trenza normal, una trenza básica y trata de ajustarla muy bien para que tus pelitos se mantengan muy firmes y no tengas esos pelitos salidos por todo lado. Después cuando hayas terminado de hacer ya esta trenza vas a tomar una liga negra, preferiblemente negra o transparente para que no se vea y vas a enrollar sobre el otro moñito que está más arriba donde empezaste la media cola. Y después para estos cabellitos locos bebés que tenemos en frente, mucha suerte si tú no los tienes, pero bueno en este caso yo sí, vas a coger unos bobby pins y los vas a acomodar de la mejor manera. Para el peinado número 4 vas a dejar esta media coletita y bueno vas a deshacer la trenza y vas a tomar varias liguitas. Lo que vas a hacer es que vas a ir tomando pedacitos de cabello de los extremos de tu cara y lo vas a ir añadiendo a la coletita que tenemos en medio como puedes ver aquí. Y esto vas a hacer en todo este procedimiento hasta terminar tu cabello. Vas a abrir la mitad y vas a meter el sobrante de la media cola por en medio como ves aquí. Y como te digo vas a hacer esto hasta el final, final, final. Este vas a ir tomando poquito este cabello de los extremos, de los lados y lo vas a atar con una liguita. Y después vas a abrir en el centro de esta como coletita que hiciste y vas a meter el cabello. Bueno si tienes el cabello corto va a ser más fácil y si tienes el cabello mucho más largo que el mío sí se va a hacer un poquito más complicado. Les cuento que esta es la primera vez que yo hago este peinado y de verdad, de verdad me encantó. Me parece que queda súper, súper, este, como muy elaborado pero en realidad no lo es. Y es bien fácil de hacer como ustedes pueden ver aquí. Para este último peinado lo que vamos a hacer es vamos a dividir nuestro cabello como ven aquí en un extremo más cabello y en el otro extremo menos cabello. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una trenza pero esta trenza es una trenza que vas a ir añadiendo un cabello de poquito en poquito de los lados. En el mechón que queda en el exterior es donde vas a ir añadiendo más cabello. Como puedes ver aquí, este, si lo ves en el video es más fácil que yo les explique porque con palabras no es muy fácil. Y lo que vas a hacer es ir dando la vuelta a esta trenza como ves aquí. Vas dando la vuelta para que la trenza se forme alrededor de toda tu cabeza. Y vas a ir añadiendo y añadiendo más cabello hasta que quede un poquitito, este, del fleco o de la parte delantera de cabello. Puedes hacerlo todo si es que quieres pero a mi me gusta dejar un mechón muy largo. Este, como ven yo tengo, no tengo fleco pero si tengo un mechón que es así muy largo. Entonces ese mechón no lo trenzo como ven aquí. Y bueno, atamos nuestra trenza y lo que vamos a hacer con este mechón que sobra es enrollarlo, enrollarlo, enrollarlo. Y con la ayuda de un bobby pin lo vamos a atar. Y este cabello que nos queda, este mechón suelto que nos queda aquí, lo vas a ir ocultando este en la trenza que hiciste. Y listo, mis amores. Entonces como queda este peinado a mi me gusta muchísimo. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Son cinco peinados súper fáciles de hacer, muy muy rápidos, los que tú puedes utilizar cuando vayas al colegio o a la escuela. Y bueno, hay en esos días también que estás de apuro. Y hay veces también que en muchos colegios no nos dejan utilizar el cabello suelto y tienes que quitártelo de tu cara. Pero bueno, espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de darle deditos arriba si les gusta y compartirlo con todas sus amigas. Nos vemos en la próxima. Besos. Bye. Bye.